¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Si del mar es que venimos, no es a Dios que preferimos adorar. Encontremos esa puerta de cristal y pronto sentirás las vibras. ¡Diores! Mami, no ha sido nuevo. 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 La verdad que estamos sumamente contentos bueno, ustedes se habrán dado cuenta el marco, la gente, los jugadores la verdad que ha sido realmente una fiesta del básquet argentino y estamos sumamente orgullosos de la asociación por haber realizado este evento y bueno, sobre todo de tener la participación y el apoyo de los jugadores sin ellos difícilmente poder haber realizado este evento Buenísimo, no pensé que ya estaban en el juego y bueno, tuve la posibilidad de compartir cancha con estos monstruos y bueno, la verdad que estamos todos bastante fuera de forma pero bueno, le pusimos muchas ganas Qué contento, siempre lindo volver a un juego de las estrellas un espectáculo primero para toda la gente de acá del país y bueno, la verdad que como lo escuché recién a Facundo también para nosotros que nos divertimos un poco está muy bueno La verdad muy contento, es una alegría uno ha participado siempre viéndolo a veces alcanzando pelota en los triples cuando era en Córdoba así que agradecer a la asociación de jugadores por haberme invitado de esto que es un privilegio y es un orgullo estar con todas las estrellas Intento siempre divertirme la verdad que nada, muy lindo el espectáculo ha pasado bien entre compañeros y ex-rivales hacía mucho no lo veía así que nada, espero que la gente la haya pasado bien creo que el objetivo es nosotros divertirnos y eso va a hacer divertir a la gente así que espero que hayamos cumplido el objetivo y eso va a hacer divertirme y eso va a hacer divertirme